El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México hace mucho tiempo dejó los modelos económicos fracasados, hoy se encuentra en la ruta correcta. Que es justamente el de respetar, apoyar la libertad humana, la libertad creativa y la libertad de cada persona. Y donde ha generado un andamiaje para que las oportunidades de cada empresario puedan detonarse y puedan materializarse. Y creo que es la ruta que México debe de mantener. Dejar atrás los modelos fracasados del pasado, que no solo los hubo en México, los hubo en varios países de la región latinoamericana y que solo llevaron a sobreendeudamientos y a crisis económicas recurrentes. Al participar en el foro empresarial que se lleva a cabo en el marco de la octava cumbre de las Américas, el mandatario sostuvo que México hoy tiene una oportunidad para seguir avanzando. Crecer toma tiempo y cuesta mucho. Retroceder es muy fácil cuando las políticas son equivocadas y cuando realmente adoptamos modelos que son de un pasado fracasado. Hoy México está ante la oportunidad realmente de seguir avanzando al amparo de este modelo económico, que dejamos de ser el Estado intervencionista, dejamos de ser el Estado altamente dependiente de los ingresos petroleros. Casi el 80% de nuestras exportaciones eran el petróleo. Y hoy solo representan el 6%. En su primer día de actividades, previo a la octava cumbre de las Américas, el jefe del Ejecutivo se refirió a la posibilidad de que Estados Unidos regrese al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Ahí está la puerta abierta para que Estados Unidos repiense y eventualmente reconsidere su posición y aproveche la ventana de oportunidad que sería el ser parte del TPP de estos 12 países. Para nosotros, sin duda, viene a confirmar esta vocación de apertura y de ser participantes en el mercado global como México lo quiere seguir haciendo. En Lima, Perú, al participar en un panel empresarial junto con su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, el presidente Peña Nieto reconoció y agradeció a los empresarios por su participación en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con el CPTPP, Notimex.